A partir del lunes 17 de agosto, autoridades del sistema de transporte colectivo Metro implementarán el operativo Cero Tolerancia para erradicar la presencia de los llamados bocineros en los vagones. Estamos anunciando este programa, vamos a dar una firme instrucción a todo el personal de vigilancia del Metro y estaremos monitoreando el resultado. Así lo anunció el director del Metro, Jorge Gaviño, quien dijo que el mayor número de quejas de los usuarios es precisamente contra los bocineros dedicados a vender discos pirata. La cocina es no dejar entrar a las personas que traen una bocina para usarla, para vender cosas. Nos puede decir que la van a trasladar, pero si nosotros dentro de los trenes los vemos que están o los escuchamos, que es más fácil escucharlos que verlos, haciendo este tipo de actividad los vamos a sacar y los vamos a presentar ante el juez calificador. Gaviño señaló que la medida es el primer paso para acabar con la presencia de vagoneros en las líneas del Metro. Finalmente, el funcionario pidió la colaboración de los usuarios para el operativo Cero Tolerancia. No esperamos grandes resultados si no tenemos la gran participación de los usuarios. Con imágenes de Ricardo Alday Turriaga e información de Marco Martínez, Cuadratín México. Gracias. Gracias.